Hola a todos, bienvenidos a la clase 5 de sistemas y redes inalámbricas. En la clase de hoy iniciamos la unidad número 3, donde nos vamos a enfocar en el tema antenas. Es el segundo gran tema de la materia. Entre los temas particulares de la clase vamos a ver, primero, conceptos que tienen que ver con fundamentos para entender luego el funcionamiento de las antenas. Y luego ya empezamos a ver conceptos ya específicos de antenas. Entonces veremos líneas de transmisión, origen de las antenas, principios de funcionamiento, parámetros fundamentales y planillas de relevamiento. Los objetivos principales de la clase son conocer los principios funcionales de las antenas, comprender el significado de las características de las antenas. Aquí en el apunte verán el desarrollo de estos temas. En el campus tendrán un foro para consultas específicas de la clase. Cualquier consulta que tengan al respecto me la envían a través del foro o a través de una consulta particular por el mensaje en el campus. Y al final de la clase, como en clases anteriores, van a ver una serie de actividades que como siempre recomiendo las hagan para afianzar los conocimientos adquiridos durante la misma. Desde ya muchas gracias por su atención, estamos en contacto, hasta luego.